David Ordóñez y Esteban Tape Me hace bien estar a tu lado, nada compararé Con estar entre tus brazos, quiero acercarme Sentir tu abrazo, diciéndome hijo ven Te estoy esperando Y es que si yo estoy contigo, nada me faltará Y si tú estás conmigo, tengo seguridad Quiero seguir caminando, Dios, por donde tú vas Y no dar un paso atrás, quiero estar donde tú estás Quiero estar donde tú estás Quiero estar donde tú estás Get, 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 get Desde Van Tape, muéstrame el camino que tú quieres No busco lo que me das, busco lo que eres Haz de mi vida lo que tú consideres Tú eres lo primero, lo demás que esperé Cuando tocas mi ser, solo tú mi día me haces estremecer Para mí es todo un placer conocer Tu palabra y atrás de ella puedo verte Detenerte, abrazarte y sentirte Hablarte, escucharte y vivirte Ante el mundo no voy a fingirte Me llamaste y aquí estoy pa' servirte Quiero acercarme, sentir tu abrazo Diciéndome, hijo, ven Te estoy esperando Y es que si yo estoy contigo, nada me faltará Y si tú estás conmigo, tengo seguridad Quiero seguir caminando Dios, por donde tú vas Y no dar un paso atrás Quiero estar donde tú estás Muéstrame el camino y yo te sigo Eres sombra en el verano y en invierno abrigo Solo muéstrame el camino y yo te sigo Eres mi padre, confidente y fiel amigo Y es que si yo estoy contigo, nada me faltará Y si tú estás conmigo, tengo seguridad Quiero seguir caminando Dios, por donde tú vas Y no dar un paso atrás Quiero estar donde tú estás Dímelo, David Ordoñez Y Esteban Tave Johan Arcila El de las conexiones D-1 Siento el ritmo Siento el ritmo The Brothers